El Espíritu Santo Mi hijita bonita, tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu nido, ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Música Pequeñita bonita, tu boquita pintada, hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu nido, ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Aunque te cueste, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver Aunque te cueste, yo no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de volver En el país de los ciegos, el trato es el que manda Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, no se olvide Pueblo chico, infierno grande, todo se sabe, no se olvide Este mundo es de los vivos, todo es falso y es mentira Tanto tienes, tanto vale, nada tienes, nada vale Tanto tienes, tanto vale, nada tienes, nada vale Por la plata baila el mono, por el oro dueño y todo Aunque se vista de seda, el mono mono se queda Si me dices con quien andas, te diré como tú eres De tal palo, tal astilla, de tal tronco, tal madera Eso sí, aunque te cueste, yo no puedo olvidarte Eso sí, aunque te cueste, yo no puedo olvidarte Eso sí, aunque te cueste, yo no puedo olvidarte No hay mal que el poniendo venga, ni mal que dure cien años Para que con tanto brinco, cuando el suelo está parejo Para que con tanto brinco, cuando el suelo está parejo Al mal tiempo vuelan claras, siempre existen soluciones Confía en un diablo pobre, no en un pobre diablo rico Confía en un diablo pobre, no en un pobre diablo rico En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso Cría cuervos por manojos, y te sacaran los ojos Árbol chueco no endereza, quien mal anda, mal acaba Mejor siempre ser tan solo, a estar mal acompañado Díganle, díganle, díganle ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!